Hola, ¿qué tal a toda la gente de Bacánica? Yo soy Jimena Bogorquez, tatuadora de la ciudad de Bogotá. Hola, soy D-Source, soy tatuador. Hola, mi nombre es Daniel Lema, soy el afortunado ganador del concurso de Bacánica. Me van a perjudicar la piel estos dos profesionales, D-Source y Jimena. Vamos a ver cómo termina toda esta locura, así que estén pendientes. Bacánica me invitó a participar en este Versus junto a Jimena, que también es una tatuadora supertesa, pues porque yo también lo soy. Y vamos a tatuar a una persona que se hizo un concurso, hay una persona que ganó como el mejor comentario, se llama Daniel. La idea que tengo para este tatuaje es muy especial, es algo que siempre me ha gustado, los animales, creo que muchos se identifican con ese gusto. Jimena va a ser un tiburón, yo voy a ser un tigre. Nos reunimos hoy con él, estamos hablando un poquito como de los estilos de cada uno. La idea es que lo tatuemos el mismo día. Para que ustedes se enteren cómo tatúa una persona con bobinas y otra persona con máquinas rotativas. Me parece muy chévere el tema de ver el proceso desde la creación hasta la realización del tatuaje en el tema análogo y el tema digital. Entonces... En el momento en el que estoy pasando el esténcil, analizo full cómo voy a abordar tal línea, cómo voy a resolver tal vez esta sombra o si le voy a meter una textura en la espalda o en las piernas, ¿sí? Hasta el momento yo arranco haciendo toda la línea. En esta ocasión maneje tres valores de línea. Ya mandamos todo lo que es contornos y ahorita ya seguimos con relleno y formas. Acabo de recordar la época de la Santa Inquisición. Me ha dolido un poquito más el del gemelo, pero vale la pena el dolor. Realmente están quedando una frutería estos tatuajes. Ya ahorita vamos por la segunda fase, que es la más interesante, donde le damos sombras, le damos volumen a la figura. Bueno, la máquina que estoy usando hoy es la Cheyenne La Pen. Me gusta mucho porque satura muy bien. Hay que ir un poco más lento, pero es muy buena. Me gusta mucho. Bueno, yo voy a utilizar máquinas de bobinas. Tiene esta onda como clásica, entonces me parece más chévere. Me parece que también las líneas se marcan mejor. Los pros de la máquina, primero no pesa mucho, segundo no suena demasiado. Y la posición, digamos, si quiero ir muy hacia el lado y no lo puedo voltear mucho a él, pues es mucho más fácil de manipular. Me gusta porque lo puedo trabajar con un lápiz, puedo jugar con el tornillo de contacto, entonces puedo jugar con ese para tener un recorrido más largo, más corto, para hacer diferentes tipos de cosas. Entonces, por eso prefiero usar este tipo de máquinas. Los contras diría yo que hay que ir con un poco más de calma, un poco más de espacio, pero pues de resto no le doy más. Aparte de que de pronto no se le haga el mantenimiento como muy seguido. En el momento que se dañe el motor, pues hasta que se manda arreglar el motor, se puede volver a usar. El contra es que si no la saben usar bien, o pues si es un principiante o una principiante, puede que lastime más la piel. Cuando le duela mucho, todo bien, como que dígalo, no se aguante y ya, güey, ni disfrutarlo, porque va a tener los tatuajes del putas y ya. La experiencia muy chévere, nunca había tatuado a alguien en el mismo tiempo con otra persona. Daniel, muy parado en la falla, con el dolor y aparte de eso, con la posición en la que estaba, pues jodido un poquito, pero todo el pelo. Empecé a usar mucho más la pene y me acostumbré ya a hacer línea con pene, entonces primero me rinde muchísimo. Creo que lastima un poquito menos la piel, eso ya depende como la mano y la técnica de cada tatuador. Y me encanta como la saturación de color que tiene la máquina, entonces, pues a mí me gusta mucho y para el estilo que estoy tratando, como que la idea de cada tatuador siempre es como conseguir su firma propia. Yo sí, desde hace rato, tenía pensado como, o tengo pensado como pasarme a rotativas, porque me ahorraría full tiempo. Y estoy con bobinas y ha sido una chimba porque puedo como emular un poco el grafito, el lápiz. Ajá, claro. Marica, con las bobinas es perfecto y tú haces como ciertos porcentajes de grises y es igualito, bueno, es similar. Pero sí, siento que ya es momento de probar otras máquinas para que me rinda más en el trabajo. Bueno, pues fue una experiencia realmente inolvidable. O sea, sentir el dolor de ambos al tiempo es algo que no se puede describir hasta que de verdad lo vives. Pero fue genial, fue muy chévere ver el contraste de los estilos, el contraste de la forma de trabajar de ambos. Y bueno, ya me voy full contento con estas dos grandes piezas. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos con esta aventura. Muchas gracias a Bacánica por hacer el concurso. A la tienda por prestarnos este lugar tan hermoso. A estos dos grandes artistas por soltarnos ese talento tan genial que hacen. A los dos grandes artistas por soltarnos ese talento tan genial que hacen. A los dos grandes artistas por soltarnos ese talento tan genial que hacen. Estamos aquí en el nuevo versus, numeral el mejor versus de Bacánica. Aaaaay, f***. 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 Bueno, pendientes del video gente que va a estar una chimba. Aaaaay. Aaaaay.